Mientras regresa la normalidad y la calma, las autores de Río de Janeiro prometen a los pobladores de los barrios pobres continuar avanzando en la lucha contra los distribuidores de drogas y también establecer esta acción como permanente. Río de Janeiro, una pausa después de las batallas contra las bandas de narcotraficantes que durante varios días sembraron el terror en la ciudad de 6 millones de habitantes. Los policías recién egresados de academias especiales integran las llamadas unidades policiales de pacificación. Se trata de estirpar el mal y de que éste no regrese. Acción, pacificación, prevención. Vamos a seguir para recuperar todos los territorios y será la guerra, porque cuando se lucha por un territorio es la guerra. Cuando se conquista, a continuación viene la paz. En uno de los barrios libres de bandas terroristas se exponen las drogas y las armas incautadas. Aquí en el barrio de Macacos, los malhechores derribaron el pasado año un helicóptero de las fuerzas de seguridad. Todos los objetos que estamos viendo aquí impusieron la dictadura del silencio. Obligaron a 350 a 400 mil personas a la esclavitud. Esto es lo que terminó y es lo que no vamos a permitir seguir siendo realizado. Este martes entraron en funcionamiento en Río de Janeiro las nuevas unidades de la policía. En la comunidad de Macacos, con 27 mil habitantes, habrá 230 policías. Pero Río tiene más de mil barrios pobres. Dotarlos a todos de unidades especiales de la policía requerirá de una inversión humana muy grande y también de una inversión millonaria en recursos. TBCN Continentes, Nelson Notario Castro.